Tú tienes cada vez que miras la magia divina de las emociones y al rozar tus labios me entrego en tus besos sin inhibiciones ni cómo evitarlo si en tus brazos caigo si tú me provocas y enciendes la alcoba con sólo tu aroma al quitar tu ropa esta entrega mutua de un amor sin lupa que estamos viviendo es árbol que crece, rosal que florece, pasión y dulzura fui pájaro herido que al calor del nido me curó tu encanto y encontré en tu manto el placer divino de quererte tanto que suene a locura si la vida es una ¿Por qué no adorarnos? ¿Por qué no bebernos ese dulce trago que da la ternura? que suene a locura fuera la cordura las limitaciones desvestir tu boca y volverla loca si así lo dispones desviste mi boca y vuelve la loca si así lo dispones esta entrega mutua de un amor sin lupa que estamos viviendo es árbol que crece, rosal que florece, pasión y dulzura fui pájaro herido que al calor del nido me curó tu encanto y encontré en tu manto el placer divino de quererte tanto que suene a locura si la vida es una ¿Por qué no adorarnos? ¿Por qué no bebernos ese dulce trago que da la ternura? que suene a locura fuera la cordura las limitaciones desvestir tu boca y volverla loca si así lo dispones desviste mi boca y vuelve la loca si así lo dispones